hola y bienvenidos un día más a mi canal como sabéis soy mimi y bueno ya hace mucha calor seguro que escucháis el ventilador tengo los pelos que parezco yo ya aquí pero es que no se puede estar lo siento mucho si se oye demasiado no sé cómo saldrá esto vale estamos aquí por la reseña de palabras radiantes vale como ya sabéis hace tiempo yo ya me he leído todo el archivo de las tormentas entonces he hecho muchos vídeos y metiendo las reseñas sin spoilers de esta saga vale con otros libros pero no he hecho antes como ya sabéis libros cada uno porque quería hacerlo bien y porque pensé en hacerlo con spoilers vale en el primer vídeo lo tenéis el camino de los reyes una reseña completa la mitad sin spoilers para comentaros de qué va la mitad con spoilers a partir de ahora todo el vídeo y todo el vídeo va a ir con expo con spoilers directamente si tú el segundo libro no lo has leído quita el vídeo y también porque va a ir todo el vídeo con spoilers y no me hago responsable de lo que pueda pasar o enteraros porque sinceramente quiero hablar de mis escenas favoritas de este libro madre mía voy a llevar todo el vídeo los pelos en la cara pero bueno es lo que hay que hace mucha calor bueno como en el otro vídeo que hice voy a leer primero la sinosis de palabras radiantes después hablaré un poquito de mis escenas favoritas a ver seguro que me salto muchísimas cosas básicamente porque hay mucho contenido en este libro y tengo muy bien en la cabeza vale mis escenas favoritas porque este segundo libro para muchos es su favorito para mí sinceramente también porque tiene unas pedazos de escenas es que no sé si lo veis porque a ver he puesto el ventilador y se me han empezado a caer todas las ilustraciones y he tenido que poner el modo ventilador de una manera de que no se caigan un show vale un show pero después os iré poniendo pues los dibujos de mis escenas favoritas que tengo ahí una impresa pero ahora no se ve un pijo ahí bueno vamos a pasar con la sinosis de palabras radiantes los caballeros radiantes deben volver a alzarse los antiguos juramentos por fin se han pronunciado los hombres buscan lo que se perdió temo que la búsqueda los destruya es la naturaleza de la magia un alma rota tiene grietas donde puede colarse algo más las potencias los poderes de la creación misma pueden abrazar un alma rota pero también puede ampliar sus fisuras el corredor del viento está perdido en una tierra quebrada en equilibrio y entre ve la venganza y el honor la tejedora de luz lentamente consumida por su pasado busca la mentira en la que debe convertirse el forjador de vínculos nacido en la sangre y la muerte se esfuerza ahora por reconstruir lo que fue destruido la exploradora a caballo entre los destinos de dos pueblos se ve obligada a elegir entre una muerte lenta y una terrible traición que a todo en lo que cree esa es la simnosis de palabras radiantes la verdad es que me gusta muchísimo este tipo de simnosis y en vez de decir nombre dicen motes o lo que son más lo que se viene un poco y es que me parece un libro brutal uno tocho no os lo enseño porque no lo tengo un físico los leí los cogí de la biblioteca los tengo en formato ebook pero una es bien pobre y no puede hacer estas cosas de gastarse casi 30 euros en un tocho del brandon vale pero bueno en el vídeo anterior os comenté y introducí varios personajes del camino de los reyes de los principales como caladín dalinar un poquito salán un poquito como eran vale y en este libro salen más y otros ciertos personajes vale que os voy a ir diciendo más o menos cómo son cada uno uno de los personajes que más sale en este libro es uno llamado set vale que es un asesino y literalmente ocupa una de mis escenas favoritas es porque es brutal lo llaman un sin verdad vale y este señor es que es como forzado a matar y es brutal porque es que este señor tiene plotus y todo es que es brutal vale uno de los personajes que hablé poco en el primer libro vale porque salía más dalinar es adolin su hijo vale yo sé que sinceramente al principio cuando leemos estos libros cuando aparecen muchos personajes nos liamos pero es que en este tenías más porque es que algunos nombres son casi iguales dalinar adolin a veces me liaba y se me olvidaba quién era el padre quién era el hijo literalmente vale pero es adolin es que es un príncipe de su padre hijo de su padre de ojos claros y es que lo tiene todo es que este este personaje no sé cómo decirlo pero es un portador de esquirlada lucha es hábil de todo y bueno sabemos en el final del primer libro por así decir que futuro tiene porque supuestamente va al personaje de salán por jasna y le dice que que se case con su sobrino adolin y bueno pues en esto en este libro cuando se encuentran pues en ellos están y la verdad es que este libro me ha gustado muchísimo por los diálogos todos los personajes que se juntan se conocen escenas que tienen juntos y es que adolin es un personaje pero de los que dices no puede ser este señor que está luchando es muy listo de todo pero es que tiene gusto por la moda este señor no puede salir sin su traje sin su esto es que es vamos también es que vamos el tipo este también es un poco mujeriego vale y yo sinceramente no apostado duro por él y por salán pero es que cuando forma van pasando los diálogos dices no puede ser es que es brutal es que adolin yo creo que no se esperaba como como es salán la verdad vale un personaje que también me ha interesado muchísimo pero sinceramente más en este libro me ha interesado más en el siguiente pero sale mucho es navani vale es la vida del rey gavilar vale que es el hermano de de este y escúchame escúchame hay salseo por donde los hay no voy a decir nada más pero esta mujer parece que no porque es la vida del hermano de de alinar pero tenéis que tenéis que leerla tenéis que leerla porque al principio no me convencía mucho el personaje de esta mujer porque yo no sé sinceramente que que es lo que iba a dar en este libro pero la verdad es que ha ayudado muchísimo la verdad este libro ya conforme empieza creo que lo he escuchado poco comentado pero yo flipé porque yo aquí ya vengo con muchos spoilers si no sabéis ido del vídeo irse porque no me hago no me hago cargo de lo que pueda pasar vale bueno pues es que empieza ya con que es con una misión que es jasna y con salán yéndose vale porque quiere que se cosas pero una escena que me gustó muchísimo vale es que finiquitan a jasna en plan yo flipé me quedé en plan que no puede ser después pasan más cosas pero que salán se queda en un momento diciendo que hago necesito encima los apuntes de jasna porque son súper importantes y no lo he salido todo eso tiene que venir conmigo vale pero le pasan más cosas y tiene que ser lista vale el problema que tiene salán es que nunca ha salido de lo que viene a ser más que su casa y después ha estado con jasna pero tiene que buscarse la vida un poquito y llegar pues a su misión que es conocer a adolin y irse allí y todo lo que procede más otras cosas que se vienen porque tiene telita esta mujer vale también nos abre el pasado de salán tiene más protagonismo el pasado de salán es brutal la verdad después la amistad que tiene kodan adolin caladín es que me gusta muchísimo porque tiene también una escena con caladín que es súper guay en plan que sinceramente mucha gente piensa o me han dicho y yo también que podría haber un triángulo amoroso por aquí porque son los tres en parte pero no pero sí no sé si me entendéis vale que es que pega con los dos vale pero es que adolin es adolin y caladín está un poco la mierda vale porque siempre estaba en modo depresión pero esto ya lo sabemos todos aunque aquí vamos se pone este señor bueno me estoy enrollando un poco pero lo que quería decir es que la escena de la del barco que salan se pone a ver criaturas marinas gigantes en el mar creo que hay una si una escena en plan un dibujo que he visto que me gusta muchísimo lo pondré todo por aquí vale pero es que los de la tratua de cabrazón todo en plan un bicho no sé lo que es pero es que está muy chulo ya que estoy hablando del personaje de salán también su historia lo que lo que descubre de verdad de ella ella lo flipante que todo el mundo pensamos que ni no dábamos un duro por salán vale porque algunos creo que desaparecidas tampoco coñazo el personaje pero para mí no porque ha tenido una evolución súper chulísima en este libro se crea otra personalidad la llama velo vale y la utiliza por parte de una misión vale para intentar ser otra persona que se atreva más que ella hacer cosas porque ella personalmente salan hay cosas que no se atreve a hacer decir pero cuando se transforma en velo es una persona totalmente distinta y es brutal la verdad es que me ha gustado muchísimo tras este mis escenas favoritas seguro que se me olvidan muchísimas escenas me la podéis poner en comentarios si no este vídeo se va a hacer larguísimo yo me apunto a unas cuantas para que no se me olvide la verdad pero bueno podemos hablar de de caladín de este señor es el putísimo amo y literalmente pero él solo no necesita a nadie más vale en plan una frase que todo el mundo dice que se te queda en la cabeza es cuando él dice el honor a muerto en plan hola se lanza al foso para defender a adolin que está enfrentándose a cuatro a cuatro hombres caballeros deportadores de esquirlas y adolin tío con una con una lanza y sin sin armadura ni nada se va a defenderlo porque el otro no puede con es que es brutal esa escena es que tengo la ilustración es que la tengo ahí en la estantería en plan adolin y caladín defendiéndose ahí brutal con lo de amaran es que yo sinceramente de los libros que más me ha gustado que tienen más chicha a mi parecer vale sinceramente el siguiente en juramentada también es otro que brutal no espérate va otro sí pero es que literalmente chulísimo vale también tenemos una escena súper chulísima de caladín vale cuando hace el tercer juramento tras haberlo roto es que eso de vida antes que muerte mi tercer juramento cual era así el proteger incluso a quien odio o algo así decía obviamente porque es justo caladín y eso lo sabemos vale también hay otra escena que es cuando empieza a absorber creo que es la misma escena ahora se me ha ido cuando empieza a absorber este señor luz tormentosa todos se quedan que está pasando invoca así como lanza mira también en la que se se da cuenta que caladín es un radiante la batalla de los dos en el cielo con la tormenta es brutal es que es brutal después se regenera lo mata de todo y se corta un brazo en una vamos que caladín tiene sinceramente con sed de las mejores escenas del cielo pegándose brutal es que sinceramente ojalá de obtener esto porque sería brutal verlo bueno también tenemos cuando salán descubre su pasado que ella creo que lo tenía en el fondo de la mente de que ella fue la que mató a su madre vale que patrón ya estaba con ella en ese momento es que es muy fuerte vale de que su padre no era el verdadero malvado por así decirlo es que lo de salán sinceramente no me lo esperaba creo que tenía una teoría sobre eso vale pero yo es que le echaba sinceramente la culpa al padre vale no que fuera salán no sé muchas cosas aquí pasan muchas cosas también una de mis escenas favoritas es cuando se salán y tío que luchan con uno se quedan ahí por la noche en plan la otra es cuando sabes después que tiene una es que esta mujer de verdad sinceramente bueno también una de las mejores escenas que tenemos es de dalinar vale dalinar cuando se vincula el padre de tormenta el esplén este que fue como importante de honor vale que es como una copia o algo así pero que es es como importante en rosar la verdad y después en el siguiente libro tenemos sinceramente escenas suyas que están súper chulas vale lo que pasa que como yo ya me he leído toda la saga estoy como conectando un libro con otro vale me ha costado sinceramente porque a veces lo junto todo pero no voy a hablar más porque si no es que hasta digo escenas del otro y no quiero porque quiero hacer un vídeo aparte vale bueno pasar muchísimas cosas en este libro esa es una de mis escenas favoritas pero es que en el epílogo este que que es que yo estaba todo el libro esperando esto no me lo sabía pero algo me olía vale porque yo sabía que yasna no estaba muerta en plan hoy se encuentra con yasna después de que ella regresase del reino cognitivo donde escapó del barco de las llanuras quebradas vale pero no sé parece un poco un personaje muy me vale pero es que yo ya sabía que esta mujer digo es que no puede haberse muerto en el primer la escena del segundo libro después de de vamos a hacer estudios y de todo pero brutal vale no sé sinceramente que más comentar se me ha terminado lo que había apuntado escribirme en comentarios por favor vuestras escenas favoritas de palabras radiantes vale yo me gustan muchísimo me gusta muchísimo este libro la verdad shalan el personaje de que hace de velo detrás de estos tipos luchando como se carga la otra en plan que sabemos todos que tiene una una hoja de estas es que es brutal esta mujer tiene demasiado me está gustando demasiado este personaje y la evolución que está teniendo vale vale caladin mamadísimo pero muy mamadísimo absorbiendo luz tormentosa peleando con sed es que es que lo que más recuerdo de mis escenas favoritas de verdad y él también que está con la de adolin cuando se meten presos y dice adolin que él también se va con él vale que encima adolin lo que le cuenta caladin de amaran se lo cree que no le faltan no le hace falta explicaciones de verdad es que es brutal este señor y más cosas que me dejo en el tintero por ahí pero es que este libro es brutal es demasiado tocho de verdad para acordarse de todo lo que pasa pero demasiado este libro a este libro es que yo le di cinco estrellas porque es brutal bueno hasta aquí el vídeo porque si me pongo más a hablar se me hace larguísimo comentarme por favor aquí abajo vuestra escena favorita de palabras radiantes y nos vemos en el próximo vídeo que también tengo que hacer reseña del tercero con sus spoilers mis escenas favoritas uno completito como este así que nos vemos en el próximo vídeo suscribirse a mi canal comentarme y dejarme un like para ayudarme gracias